Este es el sonido de la victoria. Conéctate a la pelota de cristal y conoce absolutamente todo del deporte. La pelota de cristal. Datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio 137 de este podcast donde tu pasión nunca se detiene. El análisis es de Germán Arango. Los análisis y la data de Guillermo Díaz lo presenta Andrés Nieto Molina. Y hoy vamos a analizar dos juegos de la Liga Betplay y uno muy importante. La final de la Copa Libertadores. Ni más ni menos. Entonces nos vamos con primer partido de la fecha 3 donde Santa Fe va a visitar a Águilas Río Negro. En la ciudad de Río Negro. Río Negro empató con el América mientras que Santa Fe perdió con Atlético Nacional. Sería tercera fecha pero es el segundo partido de Independiente Santa Fe que tiene todavía un partido pendiente. Así que Germán Arango me va a contar cómo llegan estos dos equipos a esa ciudad tan bonita. Ese estadio tan bonito que tienen en Río Negro. Hola Germán, ¿cómo le va? Hola querido Andrés. Sí, hay que hablar de los bonitos estadios en estos días en los que a veces la Liga Betplay tiene que ir a canchas y a estadios que no son muy buenos. Pero está Alberto Grisales de Río Negro. La verdad que es un buen escenario para jugar. ¿Cómo llegan? Dice usted. Bueno, Río Negro Águilas presentó credenciales de una manera muy importante frente al campeón. Empatando gracias a una pena máxima cobrada por John Pérez. Y digo John Pérez porque es uno de los grandes refuerzos que ha tenido el equipo de Río Negro. Pero empecemos por su técnico, un hombre que conoce demasiado bien la Liga como Hubert Boder. Un César Arias, un Erlícer Quiñones, el mismo John Pérez. Ojo con la campaña que puede llegar a ser las Águilas de Río Negro. A mí en lo personal me gustó el planteamiento de este Águilas con el sello de Hubert Boder. Ahora, recibe a un independiente Santa Fe que llegue herido. Herido en dos formas. Primero por la derrota en la primera fecha en condición de visitante frente al Atlético Nacional. Dos goles por cero. Y segundo también herido en su ritmo de competencia porque no pudo jugar frente al Deportes Tolima en condición de local por la segunda fecha. Así es que Harold Rivera ha tenido el tiempo suficiente para corregir las fallas. Sobre todo, ¿sabe qué, Andrés? En definición. Porque en ese partido contra Nacional Santa Fe trabajó también en la línea de ataque. Fue fiel a su estilo, pero no la metió. Y por supuesto, pues esa pena máxima que desperdició Michael Rangel significó gran parte del destino de ese juego. Veo dos equipos tácticamente parecidos. Aunque Águilas de Río Negro trabaja mejor la pelota por los sectores interiores del campo. Mientras que Santa Fe busca mucho la proyección por las bandas. Yo diría que empezando la temporada me inclino por un empate entre las Águilas de Río Negro y este independiente Santa Fe. Que a pesar de estar en la tercera fecha, como bien dice usted, cada uno va a jugar su segundo compromiso. A ver cómo está la data en la estadística, en el historial, este partido entre Río Negro y Santa Fe. Guillermo Díaz. Cordial saludo, Andrés. También para Germán y las personas que se conectan. Le cuento que los Leones mandan en las estadísticas contra las Águilas. Desde que Río Negro Águilas, antiguo Itagüí, ascendió a primera división, se han enfrentado contra Santa Fe en 25 ocasiones. 6 victorias para las Águilas, 7 empates y 12 victorias para Santa Fe. Pero ojo, porque cuando a Santa Fe le toca visitar a Río Negro Águilas, la cosa se pone un poco pareja. 5 victorias para Águilas, 3 empates y 5 victorias para Santa Fe. Es el saldo de los partidos en los que Río Negro Águilas ha sido local enfrentando a Independiente Santa Fe. En los últimos 5 partidos en que se han enfrentado estos dos equipos, Río Negro ha ganado 3, 0 empates y 2 victorias para Santa Fe. Yo voy por el lado de Germán. Yo creo que este puede ser el segundo empate para Río Negro y el primer punto para el equipo de Harold Rivera. Bueno, las cuotas para este partido están de la siguiente manera. Por el empate, 2-60, 3-25 la victoria del equipo local, en este caso Águilas Doradas, y por la victoria de Santa Fe la cuota 2-76. Siguiente partido es un partido, ya se volvió un clásico del fútbol colombiano. Los únicos equipos que mantienen un puntaje perfecto, quieren seguir en la victoria, son Junior y América en Barranquilla. ¿Qué puede pasar en ese partido, Germán, y su pronóstico? Que seguramente seguiremos viendo, querido Andrés, la tendencia que se ha presentado hasta el momento en las dos primeras fechas de la liga. ¿Esto qué es? Resultados muy apretados, por supuesto, con algunas victorias, como las que ha conseguido el Junior de Barranquilla y que lo tiene hoy encumbrado en el primer lugar de la tabla. Pero salvo el 2-0 de la primera fecha, Bucaramanga-Chico, todos los demás partidos o han quedado empatados o se han definido por solamente un gol en favor del ganador. Junior derrotó 1-0 a Medellín en la primera fecha, Junior derrotó 2-1 a Lonce Caldas en Manizales en la segunda, pero me parece que había un cambio importante entre el Junior del primer juego y el del segundo. Por eso yo creo que este Junior en Barranquilla va a dar buena cuenta de una América que sufrió mucho en el empate inaugural frente a las Águilas de Río Negro, porque me parece que el equipo de Juan Cruz Real todavía está un poco resintiendo haber sido el último junto a Santa Fe que se despidió del torneo pasado. Yo creo que le va a costar a la América volver a retomar el nivel de su fútbol y yo creo que va a ser victoria para los dirigidos por Luis Amaranto Perea. Se van a encumbrar en el primer lugar de la tabla con nueve puntos, pero insisto, esto puede ser una victoria por máximo un gol, o bueno, si se destapó un Borja, un Teo y un Inestrosa que jugó bien en Manizales, podría ser por más. Pero veo una victoria apretada del Junior que para mi concepto va a seguir siendo el líder de la liga después de la tercera jornada. Esa victoria, por lo menos para los amigos que a esta hora ya están dando sus resultados en la página de BetPlay, está muy fuerte porque está pagando 1.86 la victoria del Junior, que es una cuota muy bajita, mientras que por la de la América, no sé si es para preocuparse o no Guillermo Díaz, están pagando en este momento 5.30 al valor a jugar. ¿Usted cree que le irá así de mal a la América como lo están viendo en este momento algunos apostadores BetPlay? No sé, porque es que los números dicen lo contrario, América viene en una racha muy buena visitando al Junior de Barranquilla, ya son siete partidos invictos cuando le toca viajar al departamento del Atlántico, pero le cuento, de esos siete partidos, tres han sido victoria, cuatro han sido empates. La última vez que el Junior pudo vencer a la América como local fue el 21 de julio del año 2017, cuando le ganó a la América 3 a 0 con goles de Teo y de Jimmy Chará. Los últimos dos partidos en los que América ha visitado al Junior han sido victoria. Recordamos ese 2-1 por las semifinales del campeonato pasado y recordamos también el 2-1 por la final de la Superliga del año pasado. Entonces, me sorprende un poco que los apostadores den favorito al Junior, sobre todo en este partido. Mi resultado en este encuentro va a ser un empate, teniendo en cuenta que América no va a estar con jugadores importantes como Jesus Cabrera y Duván Bregal. Y ahora sí, vámonos con Copa Libertadores. Yo les voy a dar dos datos que no tienen nada que ver con lo deportivo ni la estadística. Primero, que esta final de Copa que se juega el sábado en la tarde se va a ver en 191 países del mundo, en un convenio que firmó la Conmebol con Sport 24. Y que por primera vez el equipo ganador recibe la cifra más alta de equipo alguno ganador de Copa. 15 millones de dólares. Germán Arango, tenemos Palmeiras Santos en el histórico Maracaná. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué pasará en ese partido? Le tiro otro dato, y es que es final única, partido único. Y me quedo con eso pensando en lo que fue el rendimiento de Palmeiras y de Santos en las semifinales en las que hicieron juegos de ida y vuelta frente a River Plate y frente a Boca Juniors. Claro, Palmeiras dejó a un gran campeón como River. El equipo de Abel Ferreira ganó gracias a los tres errores que cometió River en la ida, pero fue un equipo muy desconocido en la vuelta. Estuvo River a un solo gol de igualar y de empatar esa serie. Recuerde que un penaltino lo dieron, que anularon otro gol. Palmeiras es un equipo que tiene lo suyo y que tiene muchas credenciales desde su portero Weberton, el paraguayo Gustavo Gómez, que es el líder en la defensa, tiene los goles de Luis Adriano, pero me voy a quedar con la victoria del Santos, ¿sabe? Creo que este equipo que dirige Cuca me dejó una grata impresión en la vuelta contra Boca Juniors, me parece que es más equipo que individualidades y por eso yo creo que el título va a ser para el Santos y va a ser apretado, pero creo que en partido único Santos puede sacar mejor provecho de su talento colectivo que de las inspiraciones individuales de Palmeiras. Bueno, ya habíamos hablado antecedentes de dos brasileños en final de Copa. Son paulistas, juegan en Río de Janeiro, en el Maracaná. El verde y el peixao en la historia. ¿Cómo están estos dos equipos? Vamos a ver por dónde lo analiza Guillermo Díaz, si en torneos locales, si en los paulistas o en torneos internacionales. Por todos lados, Andrés. Venga, le cuento. Primero veamos las finales de Copa Libertadores que han jugado ambos. Y ambos han jugado el mismo número de finales. Cuatro para Palmeiras, cuatro para Santos, pero con suerte muy distinta. Palmeiras solamente ha podido ganar una Copa Libertadores, la del 99, y ha quedado subcampeón en tres ocasiones, mientras que Santos ha ganado tres Copas Libertadores y solamente ha quedado subcampeón una vez, que fue en el año 2003. Estos dos equipos ya se han enfrentado por campeonato continental, en Copa Mercosur y en Copa Libertadores. Un total de ocho partidos. Tres victorias para Palmeiras, dos empates, tres victorias para Santos. En lo que tiene que ver con Copa Libertadores, son seis enfrentamientos. Tres victorias para Palmeiras, un empate y dos victorias para Santos. Yo veo esto muy parejo, muy parejo. Además, si le cuento, los últimos cinco partidos en los que se han enfrentado estos dos equipos en el Brasileirado son tres empates, una victoria para Palmeiras y una victoria para Santos. Entonces, yo lo que creo es que esto puede irse a empate y que se defina desde el punto penal. ¿Cuánto me encantaría? Le cuento que ese empate suyo es una de las cotas más altas, 3-20, pero la victoria que da Germán por el Santos está pagando 3-35. Así que, Pilaf, pues, si no apuesta en Betplay, se pierde una buena oportunidad. Se lo dicen los expertos. Germán Arango, Guillermo Díaz, Consabuel Gidaldo, Andrés Nieto, analizando la final de la Copa Libertadores. En este podcast se llama La Pelota de Cristal. Este juego es para mayores de 18 años. Hay que jugar con responsabilidad. Lo patrocina Betplay. Que la pasen bien.